No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Te conocí Ví la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Más que ayer Mucho más Más que ayer Más que te conocí Hasta que Y la vida con dolor, no te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Yo jamás lloré Ahora quiero que me digas Si me dio la pena Haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala contigo Por eso no te quiero No te quiero nunca más Vete, vete, vete Vete, vete mi pena Vete, no te quiero No te quiero nunca más Vete, vete ¡Vete, vete, vete! Vete, vete, vete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.